Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es más que nada a título informativo, está dedicado al tema de los coches, en concreto al tema de los intermitentes, a las luces de intermitencia de los coches. Estas que veis son las luces que se utilizan en la mayoría de coches habitualmente, a día de hoy, que son las luces de tipo anarancado, que han pasado a sustituir a las luces, a las bombillas transparentes, que se utilizaban en la época de los años 70, 80 y primeros de los 90. Ya digo, a día de hoy, las anaranjadas suelen ser las más habituales en la mayoría de coches. Solamente una curiosidad, ¿sabíais que a la hora de pasar la ITV del coche, si la bombilla produce una luz diferente, es motivo de falta grave en la ITV y acumulando faltas graves os tiran para atrás en la ITV? Tendréis que volver, pues que lo sepáis. Las bombillas que están desgastadas, que tienen la capa anaranjada quemada, sencillamente por envejecimiento de la bombilla, por uso, todas estas bombillas producen una luz blanquecina en el faro. No producen una luz anaranjada como las que tienen la capa anaranjada en perfecto estado. Pues esto es motivo de falta grave a la hora de pasar la ITV. Recordad que si tenéis las bombillas desgastadas, que si las veis cuando observáis el intermitente del coche, que las mismas producen una luz blanquecina, es porque la misma se ha quemado, está desgastada y debéis sustituir las mismas antes de pasar la ITV. Ya digo, si el operario que pasa la inspección técnica realiza su trabajo como toca, con unas bombillas de este tipo, toca que te coloquen una falta grave en la inspección. Pues nada, solamente un comentario, espero que os sirva de ayuda y a la hora de pasar la ITV, sea uno de los temas que reviséis y tengáis en cuenta. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos, ¡Ruebe para tú mismo!